Zanetti, pasó Zanetti, es gol de Banfield, es gol de Banfield, Zanetti, 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 Zanetti atrás, Radael y gol, Radael y gol. Gol de Banfield, a los 14 minutos, Radaeli, luego de una jugada estupenda de Zanetti, Radaeli pone Banfield 1, Boca, Boca 0. Da Silva que bien la hizo para Márcico, Márcico, gol, gool, gool, aso de Boca, gran jugada de Da Silva, la devolución, estupendo remate de Márcico cruzado, Boca 1, Banfield 1 a los 18, el Beto Márcico. Zanetti, que bien, que jugador, Javier Zanetti se llama, próximo jugador de River, cruz, 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 gol de Banfield. Banfield, a los 26 minutos, el número 9, cruz, lo vio a Navarro Montoya que esperaba el centro, se la metió el primer palo. Banfield 2, Boca 1, golazo de cruz. Banfield 2, Boca 1, golazo de cruz. Gracias por ver el video.